Hola, yo soy Woyner, y en este video haremos un inventario al estilo de muchos juegos, como Minecraft, Terraria, 7 Dice, Todie, etc. El inventario permite, cerrarse, abrirse, gestionar objetos, recogerlos, soltarlos y también una que otra personalización. Primero debemos tener un sprite con todos los objetos que estarán en el juego, dejando un espacio vacío en la subimagen 0, porque no será útil a la hora de programar. También debemos tener el sprite de nuestros slots, la subimagen 0 para el borde, con el centro transparente, y la subimagen 1 relleno de color blanco, esto es para poder cambiar el color del slot que estemos seleccionando. Bueno eso es todo por parte de los sprites. Empezamos con un juego base que solo tiene un personaje que se mueve. Creamos un objeto y lo llamamos objeto inventario. Evento create, y agregamos una pieza de código que es donde estarán nuestras variables. L es igual a la separación que habrá entre nuestros slots, en mi caso mis slots son de 16 por 16, y pondré 18. Esto significa que habrán 2 pixeles entre los bordes de estos, si quisieras que no haya separación alguna, deberías poner 16, de esta manera estarán pegados uno al lado del otro. Slot t es igual al número total de slots que tendremos, en mi caso pondré 16, pueden hacerlo tan grande como quieran. Haremos un for cuya condición sea que i, sea menor o igual al total de slots, esto hará que el código se ejecute 16 veces, que es, nuestro número total de slots. Slot entre paréntesis i, igual a 0. Estas variables, que por cierto es un array, será donde se almacenen los datos de nuestro inventario. Por ejemplo, si el slot 1 es igual a 1 significa que no está vacío y que tiene almacenado el ítem número 1, al igual que con el número 2, 3, 4, etc. Que en este caso el número 1 sería la poción roja. Open igual a true. Esto es para abrir y cerrar el inventario, sencillo ¿verdad? Evento draw. Aquí dibujaremos nuestro inventario, pero, solo si está abierto. Necesitaremos crear unas variables locales que nos servirán para mejorar la eficacia del código. H Y K BX y BY, son solo unas variables para hacer que no sea tan largo el código, y hacer que el programa no tenga que estar verificando todo el tiempo las BX, BYU, Y, BYU, Y, BYU. Color igual gris. Esta variable de color será para identificar la casilla en la que el mouse esté. Hacemos un for igual al que está en el evento create. O sea que se ejecute el número total de slots que haya. Ahora dibujaremos el borde de cada casilla. DrawSpriteExt. Ponemos el sprite del borde, y la subimagen en 1, porque esta es la que contiene el fondo. Para las coordenadas, tendremos que hacer esta fórmula, para X. BX más L por K. Y para Y. BY más L por H. Las variables H y K irán aumentando en cuanto el código avance, entonces cada vez que K aumente cierta cantidad de slots, se regresará a 0 y H aumentará 1, de esta forma K volverá a aumentar. Haciendo un recorrido que llenará todos los agujeros. Pero, eso, aún no lo hemos programado. Y a ambas coordenadas se le suma BX y BY respectivamente para que sigan a la cámara del jugador. Es simple. Esta fórmula la usaremos varias veces en este for, y como podría significar constant U, la haremos una sola vez, y la almacenaremos en las variables slot X y slot Y. Y entonces ahora en cualquier lugar donde la necesitemos, usaremos estas nuevas variables. Hacemos el borde que es exactamente lo mismo pero con subimagen 0, y con el color CWIT, ya que este, será siempre del mismo color, aunque bueno, ustedes pueden cambiar eso. Ahora dibujaremos el ítem que está dentro de la casilla. Primero comprobamos que en el slot Y, haya algún ítem, o sea, que no sea igual a 0. Entonces se dibujará, Sprite Item, y como subimagen el mismo slot. Ahora si hacemos el código, que modificará las variables H y K. Tan sencillo como esto, aumentar K. Si el fraccionario de Y dividido en 4 es igual a 0, H aumentará y K se reiniciará. 4 es la cantidad de slots que quieres que hayan por fila. Y cada que el código vaya en un número múltiplo de 4, se ejecutará esto. En fin, ejecutamos y podemos ver que el orden funciona, y que además, sigue al jugador. Como ven son 16 slots en total, ustedes pueden poner los que quieran, y si modifican el 4 podrán tener otros inventarios con distintos órdenes, y formas. Lo bueno es que el código respeta el total, y siempre tendrás el número de slots que pediste. Ahora haremos que al presionar la tecla S a base cierre, fácil. Como no hay ninguna forma de obtener ítems, crearemos el objeto Item, el Sprite será el Sprite Item. Evento Create, y aquí podemos hacer una lista de los objetos que tenemos, para tenerlos a mano y poder revisar. Tener en cuenta que el objeto 0 es nada. Y que nunca debe haber un ítem con identificador 0. Tenemos que definir que ítem será, así que solo pondré un choose, esto hará que el programa sea el que, se encargue de elegir el objeto que será, aleatoriamente. En el evento Create, ponemos el Draw Self para que se dibuje a el mismo, y también ponemos que su Image Index, sea igual a su ítem identificador. Ponemos los ítems en el mapa, ejecutamos y ya tenemos ítems, ahora necesitamos que sean recolectables y para eso agregaremos el evento Click Izquierdo. Pero claro ustedes pueden poner algún otro evento como por ejemplo, cuando collisione con el jugador, o cuando esté lo suficientemente cerca o lo que sea. Pero en fin aquí pondremos, el Script Agregar, entonces, si se agrega exitosamente se eliminará el ítem, de lo contrario, no pasará nada y seguirá existiendo. Lo sé, el Script Agregar no existe, y es por eso que lo crearemos, este Script se debe usar siempre que querramos agregar un objeto al inventario de nuestro jugador, por eso es bueno hacerlo en un Script y no en una pieza de código. Dentro del Script, habrá el argumento ítem, que será proporcionado a la hora de llamarlo. Entonces, lo almacenamos en otra variable ítem local, para tenerlo a la mano. Hacemos un WIC para el objeto inventario. Hacemos un FOR que se ejecute el número de Slots que tengamos. Y ahora comprobaremos uno por uno los Slots para ver cuál está vacío, entonces si el Slot I está vacío, el Slot pasará a tener el ítem. Return 1 para confirmar que se ejecutó exitosamente, regresar una respuesta positiva. Y Exit, para salir del Script en ese punto. En caso de que no se haya detectado ningún Slot vacío, el código seguirá y habrá un Return 0 que regresará una respuesta negativa y se finalizará el Script. Sencillo ¿verdad? Ejecutamos y podemos ver que los ítems se agregará a nuestro inventario. Pero, no podemos interactuar con ellos aún, así que debemos programar la interacción. Para ello comprobaremos si el mouse está situado encima del Slot. Usaremos la función, Pointing Rectangle. Mouse X, Mouse Y, SX, SY, SX más 16 y SY más 16, el 16 es lo que mide cada Slot de lado. Entonces, si está situado ahí el color cambiará a amarillo, y de lo contrario el color será gris. Muy bien, ahora, el click. Si se detecta el click izquierdo, entonces se ejecutará que... Bueno, debemos programar la respuesta a ciertos casos que se nos presentarán, en este caso, son 3. 1. Mouse vacío y Slot lleno. 2. Mouse lleno y Slot vacío. 3. Mouse lleno y Slot lleno. Entonces en el caso 1 el mouse obtendrá el ítem del Slot, y el Slot pasará a ser 0. En el caso 2, es lo contrario, el Slot tendrá el ítem del mouse, y el mouse pasará a ser 0. Y en el caso 3, los ítems deben ser intercambiados, y para ello crearemos una variable de respaldo para el ítem del Slot, ya que si intentamos hacerlo de la otra forma, ambos tendrán el mismo objeto. Como los 3 son casos por separado, pondremos el Slot en cada uno. Como notaron la variable mouse, no existe, por eso, solo debemos agregarla en el evento create. Ahora dibujaremos el ítem que tiene el mouse. Para ello comprobaremos que el mouse no es igual a 0 y ponemos un drawSprite. SpriteItem, el índex será mouse, y las coordenadas del mouse. Yo le pondré un "-8", para ajustarlo un poco. Podemos ejecutarlo y, como ven, ahora podemos interactuar con los ítems, intercambiarlos, ordenarlos, etc. Solo nos falta hacer que se puedan soltar, y para ello haremos una comprobación del clic izquierdo. Entonces hacemos un "-8", para el objeto que se creará. Se creará en las coordenadas del jugador, y el ítem que tendrá será el ítem del mouse. Y el mouse quedará vacío al final. Y bueno, este fue el video, tenemos listo nuestro inventario, podemos interactuar con los objetos, soltarlos, recogerlos, etc. También decirles que si quieren que un ítem, sea uno en específico, solo deben ponerlo en su creation code. Por ejemplo, pondré un pico y una poción roja. Quizás haga más videos enseñando a utilizar los objetos, a que tengan cantidad o algo así. En fin, si crees que haber desperdiciado tiempo de tu vida en este video fue buena idea, recuerda que puedes brindarme tu apoyo. Yo soy Weiner, y quizás nos volvamos a ver.